Omar, buen día, bienvenido. Buen día, buen día. Tanto tiempo. ¿Cómo andas, Omarcito? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Tenés todo el pelo, ¿eh? Sí, el pelo sí. Va quedando. Ah, y algunas mañas seguro que también. Muchas, muchas. Cada vez más. Bien, que... Me imagino que te voy a hacer nadar por aguas, por lugares comunes, pero, en todo caso, volver a hacer un espectáculo junto a Petru, ¿qué tiene de nuevo y qué es más de lo mismo? Todo, todo. Es decir, no es más de lo mismo, es lo mismo transformado, que es diferente. Es decir, es la esencia de lo que hacíamos antes, pero es jornada. Estamos más viejos, entonces, ya pensamos y sentimos y proyectamos de otra manera, ¿no? Es decir, el trabajo fue mucho más... y te diría de investigación, inclusive, de los personajes, porque antes nosotros estábamos acostumbrados a la... más que nada como el arquetipo, ¿no? La cosa de... más visual, más... y este espectáculo hemos logrado entrar en los personajes desde otro camino, desde otra... y nos divertimos mucho haciéndolo, junto con Silvia Novarese, que fue mi asistente de dirección, que fue la que, en cierta forma, miraba como de afuera lo que... se establece un lenguaje con... entre un director y un actor que trabajan muchos años juntos, que el que está afuera le cuesta mucho entrar. Me decía Silvia, pero no dijo tal cosa y no dijo tal... ¿Puedo dejarlo? Porque yo sé que él lo va. ¿Me entendés? Cada uno conoce... cada uno conoce, más o menos, la forma de trabajar del otro. Nosotros estuvimos juntos trabajando como 20 años, ¿no? Entonces es como... más de 20 años. Es como que ya estás... Y por otro lado, es como ya sabés cuáles son las mentiras que te puede hacer a nivel de arte escénico, te hablo, ¿no? Y él sabe lo que... Él también es como un juego, ¿no? Es como una pulseada. Es muy divertido. Es muy divertido hacer un espectáculo que ya hiciste, pero que se llornó totalmente. Yo tuve que reescribir absolutamente todo, porque hubo un personaje que lo tuve que sacar, que era el payaso Morrón, que era un payaso que hacía al final, este que lo tuve que sacar, porque, bueno, justo era un pelotero. Y, bueno, entonces hay cosas que es increíble, que cambian tan rápido. Hay cosas que yo escribí hace dos meses y que están sucediendo ahora. El negro Fernando La Rosa me decía siempre que yo era como una especie de vidente. Pero lo que pasa es que hay cosas tan obvias que van a suceder, ¿me entendés? Que inclusive acá en esta hora se da un caso que van a decir, lo escribiste ahora porque pasó. Pero no, ya estaba escrito. Sin contarme mucho, da una pista. De la unión de dos políticos, ¿entendés? Entonces, estoy haciendo el cuento que es muy gracioso y ahora es gracioso, pero no es tan gracioso como era cuando lo estrenamos, porque cuando estrenamos el espectáculo todavía no se habían unido. Entonces, ahora, ¿entendés? Claro. Es brutal, es brutal. La naturaleza imita el arte, ¿no? Es brutal, claro. Lo digo Cargüey. Los espectáculos de humor, además, abiertos, así, tienen la posibilidad de que vos estés agregando, cambiando, sustituyendo cosas de... Por supuesto, enrabándolas en un contexto lógico, ¿no? No vas a salir a hablar de cualquier cosa, pero justamente hay cosas de que... Firme acá. No, yo no firmo, no firmo más y el presidente tampoco tendría que firmar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo podés agregar y que la gente dice, pero qué increíble esto parece? Por eso, Italia Fausta creo que duró tanto tiempo, porque además de plantear un tipo de humor diferente, tenía la escena de las profesoras donde ellos podían hacer lo que quisieran. Y a propósito, porque tenía ganas de preguntarte, porque bueno, Italia Fausta nos marcó deliberado, la primera persona del plural, porque a esta altura ya sé que vos sos el papá de... Pero permíteme decir que Italia Fausta es de muchos de nosotros, ¿no es cierto? Sí, sí. Es de generaciones enteras, y ni siquiera hablo de gente que hace teatro exclusivamente, del público, de un momento histórico. Claro. Mucha cosa tiene Italia Fausta, ¿no? Sí, mucho, mucho. Italia Fausta fue un espectáculo que además fue rarísimo porque venían a festejar cumpleaños de 15, venían a hacer despedidas de solteros, nos llamaban por teléfono para decirnos, guárdennos cuatro entradas, una que le dé el foco en la cara. Entonces, la gente como que había entrado en una complicidad del juego. Bueno, Petro entró con la torta de cumpleaños y una vez la aprendida, mil veces. Las chicas invitaban a sus amigas, en lugar de festejar el cumpleaños de 15, compraban la sala y hacían el cumpleaños ahí. Entendés con la obra. Hay cosas que se instalaron, me tenés que ayudar en esto mucho, Omar, porque incluso hoy día, yo creo que le hacés una entrevista, me pasa mucho, ¿no? Por mi trabajo acá en la radio, o en otros sitios. A un actor o a un director que están por estrenar un espectáculo y dicen, bueno, el vínculo con el público es muy fuerte, muy intenso, porque tenemos un vínculo. Y enseguida aclaran. Pero no el estilo de Petro, ¿eh? Como que eso marcó... Claro, sí, te entiendo. Fue tan fuerte la idea de que a lo mejor te agarra Petro, como, come que si no viene el viejo de la bolsa, era, come que si no viene Petro. Sí, yo tengo una amiga que nunca fue del pánico de que la agarraran. Que hoy día hasta luce viéndolo en perspectiva, como hasta naif, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Pero esta amiga mía no la vio. La vio en video, que se le pasó un video para que la viera, porque no la vio. Me dice, yo me hacen pasar un escenario y me quiero morir. Me puedo, me caigo... Y nunca pasó nada antes de eso. Era más el miedo. Y lo peor de todo es la maldad de la gente, porque, ¿viste? Cuando él baja de pronto a buscar a alguien para... Las mujeres le hacen así a los maridos. Al marido. Claro, claro. Viste, sacá a mi marido, sacá a mi marido. Y han pasado cosas muy graciosas. Una señora, una vez estábamos haciendo una función y dijo, ¿ves a este que está acá? Ella, hablando con un personaje de las profesoras. ¿Ves a este que está acá? Bueno, ahora tiene, 12 años. Yo te vine a ver cuando estaba embarazada de él. ¿Entendés? Claro. Es una cosa muy fuerte, porque vos decís, claro, pasamos cuatro gobiernos, además. ¿Entendés? Pasamos cuatro gobiernos. Dos de Sanguinetti, uno de la calle y el del Frente Amplio. para cuatro gobiernos de tres partidos, además. De tres partidos, sí, sí. El espinel entero. Impresionante. Y justamente creo que además tuvo la vigencia que tuvo y lo divertido que tuvo justamente por esa libertad que tenían los actores de agregar la actualidad. Un poco lo que hace Pinti en sus espectáculos, ¿no? y el propio Gazaya que traen la realidad más Pinti, ¿no? La realidad al escenario y eso es muy gracioso, porque si vos leíste de mañana hoy la nota de que se cayó de la ventana, no sé qué cosa, y lo decís de noche, por ejemplo, el otro día en una función, este, uno de los... estamos hablando de Sigo Maluca que una cabra. Sigo Maluca que una cabra. El personaje decía estaban trabajando los obreros y le pasaban el balde uno al otro y le pasa uno al otro un baldecito y una mujer dijo es verdad y gritó de la platea, ¿viste? Claro que es verdad, le dice él, si no, no lo estaría diciendo. Claro, claro. Esa cosa que se establece que vos decís... Me acuerdo cuando hicimos golpea que te van a abrir o no te vistas que no vas, no me acuerdo que trabajaba el negro Fernando La Rosa también que hacía una mucama negra y una... y la mujer del embajador de Brasil. Y entonces, este, yo había puesto como que la había hecho cómplice a ella de una jugarreta con los pollos que venían de Brasil. Ella como la mujer del embajador. ¿Vos podrás creer que la semana del estreno hubo un quilombo rarísimo con unas cosas de los pollos que había pasado en Brasil? Y dijimos, pero no, pero no se puede creer. No se puede creer. Bueno, eso confirmando que ves más allá, ¿no? Pero no, pero son casualidades yo supongo, pero porque podía ser con ticholos, con ananá. Pero fue con pollos. Abacallí. Y además, ella decía, ¿pollos? Porque claro, los brasileños, la Elie, no existe. Los jugábamos y decía, frango, frango, ¿no? Es decir, pollos, decía ella. Era genial. Hablando de Brasil, en tu historia como artista, como hacedor, el olor a Brasil siempre estuvo dando vueltas en tus creaciones, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. A mí me marcó, me marcó. Además, fue un momento de mi vida muy especial porque yo creo que cuando estás entre los 25 y los 30 años en esta profesión es cuando realmente empezás a entender, a entender cuál es el esqueleto que sostiene esta profesión o que sostiene el deseo de hacer esta profesión. A mí me lo dijo un día Eduardo Esquinca, me acuerdo, gran maestro de teatro, cuando tengas 40 años te vas a dar cuenta que estás en la plenitud como para entender, como que, claro, hay textos que son difíciles de entender y de hacer y de actuar, pero con el tiempo, como vos también vas creciendo como persona y has vivido una cantidad de cosas que te han servido para que sean semejantes a las sensaciones de un personaje determinado y yo creo que también que hay fenómenos brutales de chicos que tienen 20 años y son estupendos, ¿no? Cuando estuvimos en Nueva York con Aguilera, con Carlitos Aguilera en Julliard School, fuimos a ver un examen de egreso de Shakespeare y en el último año de la facultad de los chicos vos decías el peor de todos es el mejor de la comedia nacional, ¿entendés? Porque, claro, son geniales, es una genialidad, hacían este mucho ruido y pocas nueces y este, y vos decías pero no hay nadie malo, no hay nadie, porque viste, ninguno se coló. No, claro, no, no, bueno, el Julliard School, ¿no? Es como que, en fin, por ahí. A propósito, hay algo que vos siempre has tenido como, me da, corregime, ¿no? Me da la sensación como ciudadano antes y después lo has desarrollado como artista y es la capacidad intacta y perfecta para caminar pisando distintas baldosas de distintas veredas me explico vos sos un hombre de barrio conocés los códigos del barrio de un barrio además en donde se da un verdadero crisol los negros los judíos vos sos judío pero no sos totalmente judío y a su vez tenés esa cosa fina paqueta fashion conversás muy bien con el poder con el poder en sus distintas versiones y también con los como dicen los sociólogos los quintiles más pobres de la población y eso me imagino estoy especulando ahora para que vos respondas que desde la perspectiva de la verdadera creación en tu condición de actor primer en tu condición de director en tu condición de por supuesto dramaturgo debe darte un panorama casi ilimitado de saber de quién estás hablando y apoderarte de las voces sí, por suerte por suerte para mí fue yo siempre digo que haber nacido en el barrio sur donde yo nací en el momento en que yo nací no ahora me abrió un abanico de personajes de gente de situaciones que yo viví de historias que cuento que nadie las cree no las cree nadie se hizo un seminario en el circular me acuerdo de dramaturgos y se hacía un trabajo como de investigación viste que los actores se anotaban con fulano con mengano como para hacer una especie de trabajo de una obra de improvisaciones y yo llevé un tema que me dijeron que eso no no era verdad no puede ser tuve que llevar a una amiga mía para que atestiguara lo que yo estaba diciendo ¿entendés? porque todo se desarrollaba en una casa donde tenían en la habitación de una casa antigua donde en la habitación de adelante tenían un club de pacheco este adelante y después al lado el comedor con dos secadores de pie donde una de las hijas de la casa este vendía pelucas para travestis y este y había una parrilla donde invitaban a la gente a comer chorizo los del club de pacheco no es una cosa totalmente bizarra pero no me lo no me lo creyeron no me lo creyeron y tuve que llevar a una amiga para decir por favor contá lo que y otras cosas que sucedían ¿no? y por otro lado también tuve la suerte de poder entrar en mundos que que a la gente tal vez le parezcan inaccesibles y lo que tiene ser artista es que sos bienvenido en todas partes ¿entendés? sos bienvenido en todas partes al menos en mi caso yo he comido en lugares de pronto de cinco tenedores y he comido sentado en algún refuerzo sentado en la vereda ¿entendés? pero no porque 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 no me importa eso lo que yo lo que a mí me gusta es vivir y y guardar lo que guardar lo mejor de lo que viví y observar una cosa es mirar y otra cosa es ver ¿no? cuando vos mirás ¿viste que hay una frase en el largo viaje de un día hacia la noche de uno de los hijos que dice es como que una mano corriera el velo que cubre todas las cosas y uno ve por un minuto ¿no? yo tuve la suerte de ver a Vanessa Redgrave haciendo ese papel en con Ricardo of Tata que nos fuimos a Nueva York de verlo en Broadway haciendo el largo viaje un día hacia la noche y vos decís que increíble que increíble porque una obra que duraba casi cuatro horas y pasó volando entonces vos decís ¿por qué me pasa esto a mí acá y no pasa en Uruguay? ¿por qué no pasa? ¿me entendés? hay todo un tema de que claro de cultural cultural que vos podés perseguirte horrible porque estás comiendo de pronto en 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 la taberna Marguerite donde estaba comiendo Almodóvar por ejemplo en Barcelona y te sentís mal porque sabés que tenés primos o amigos o lo que sea que están pasando la mal y qué sé yo pero pero eso es lo que te da la libertad de ser un artista de poder estar donde quieras cuando querés recordemos que el espectáculo que acaba de estrenarse ¿no es cierto? sí fue la semana pasada el estreno el miércoles la semana pasada el miércoles tuvieron la función del estreno después tuvieron la función del jueves esta semana hoy tendrán función hoy hay función y mañana también a las 9 de la noche en el notariado que es una casa que además conocés casi desde el arranque ¿no? sí mi primera obra la estrené ahí y este y ahí hicimos la familia merengue en el año 82 que fue la primera obra de teatro que ganó un Florencio mira el primer Florencio a las obras teatrales lo ganó la familia merengue donde trabajaban Nacho Cardoso Laura Sánchez Andrea Davido Elena Brancati Diana Ringel Daniel Videla Bobby yo que sé una turma de gente Rosita Simonelli toda una generación que después viste Bettina Mondino también después toda una generación que además fíjate que gracioso cantábamos sin micrófono y micrófonos inalámbricos no existían acá y cantábamos sin micrófono con una orquesta enorme Carmencita Morán empezó ahí también que fue donde conoció a su marido después a Dalmás que tuvieron tres chicos el aviador el aviador claro y este y Carlos Cotelo tocaba también con nosotros bueno después Peter Antón Silvia Meyer Roberto Lich que una cantidad de gente que pasó por ese camino del teatro infantil yo llegué a tener cinco obras de teatro para niños en cartel cinco cinco vamos a jugar a hacer teatro para jugar en la vereda la familia merengue bueno las otras no me acuerdo pero habían cinco espectáculos para niños bueno contigo hice también con Laura a mí me dirigiste tengo el honor de que me dijiste dos veces te dirigí en Tijeras Fatales que fue brutal graciosísimo brutal ese espectáculo la gente la gente votaba a propósito era una investigación un asesinato y la gente decidía quién había sido el asesino claro pero ahora ahora ya no tendría de pronto tanta vigencia como tenía en aquel entonces porque como ahora hay celulares y hay otros medios de comunicación bueno muchos escritores muchos escritores me lo confiesan en mis ciclos que tengo con ellos conversando es que cuando arman una obra y cuentan una historia que incluye cierta condición policial y por lo tanto de investigación se la llevan allá atrás en el tiempo porque justamente la tecnología hoy te acuerdas cuando ella el espectador subía a hablar por teléfono habla Morton sí este que eso para nosotros era una vez que te quedaste solo en el escenario sí porque se fueron todos sí muchas gracias estábamos tentados y te quedaste solo sí claro me acuerdo una vez claro porque además la segunda temporada vos además de director fuiste actor ¿verdad? y recuerdo que Uruguay estaba jugando la final de básquet y ganó entonces yo dije inspector acá me acaban de anunciar que bueno yo te daba datos acerca de la investigación hay otra cosa que no logro entender que parece que Uruguay salió campeón de básquet y me acuerdo que la gente le gustó aplaudió y vos el inspector me miró ah que interesante y el director me miró con cara de odio me decía ¿qué haces metiendo eso? y después otra sí justamente para niños media suela y taco de Fernando Schmidt con nuestra amada Laurita Sánchez ¿no? ¿cuántos años ya? que me caí me hice un esguince la noche antes del estreno vos te olvidaste de eso y me agarraste la pa me esguince me esguince porque yo usaba unos zapatos de fútbol que simplemente me los ponía y zapatos de fútbol no me acuerdo sí tienen bueno tapones y como el piso era plástico no me lataban los zapatos simplemente los ponía porque recordaba aquellos zapatos se habían perdido los zapatos ¿te acuerdas? y me los coloco y en el no fue el ensayo general fue la noche anterior u otra bueno se me va al pie y me hago un pequeño guince y me acuerdo que un alguien que trabajaba con medicina oriental fui porque el asunto era que me lo tenía que lo solucionar me entró a pinchar y a poner no sé qué y la función se estrenó por supuesto no me acuerdo si te debo haber mandado a Montero no me acuerdo sé que salió y vos me agarrabas el pie me acuerdo el pie transpirado me dices a ver acá hay una mugrecita ese es ello maravilloso ah bueno bueno se va a curar se va a curar casi casi como un papá tío hermano grande todo bueno acá hay una mugrecita en el dedo bueno qué bueno qué bueno que recuerdes eso creo que también podría recordar otra pero nunca nos peleamos yo no me peleé con nadie nunca en el teatro solamente una vez que quise ahorcar a un técnico a un técnico que pues bueno ya falleció hace años que vos le decías podemos cambiar y ya no no terminabas de decir la frase y te decía que no entonces a mí era una cosa como que me ponía los pelos de punta porque estábamos ensayando la Piaf con la Laura Canora y le digo podemos no le dije cómo no cómo no me refiero a el cobote lo que nunca ahora me hiciste acordar una cosa que que vos comentaste antes del estreno de la Piaf me acuerdo que dijiste va a ser un gran espectáculo va a quedar muy bien pero lo que todo el mundo va a recordar es lo buena actriz que es Laura vos estabas como porque uno podría suponer escuchar a Laura vos estabas como muy ilusionado en la capacidad interpretativa de Laura como actriz más allá de sus dotes como cantante bueno le marcó la vida le cambió la vida sí, sí, claro es un personaje que fue muy fuerte un espectáculo muy fuerte muy 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 de sangre había mucha sangre en eso buena sangre sí lo recuerdo perfectamente y además después la felicísima idea de llevar los discos las canciones de la Piaf entonces y cada tanto lo ponemos porque cuando hay una fecha de la Piaf colocamos a la Piaf pero siempre también ponemos algo de Laurita interpretándola o cuando Laura hace algo también tuvimos la suerte de que ella lo grabara a Cuase Ser Lamour con Eduardo Darnoyanz sí que el Darno este la acompañó en esa canción y es brutal la versión que quedó son esas cosas inolvidables Omar por hoy te tengo que despedir pero venite cuando quieras no, por favor porque tenemos muchas cosas recordemos que estamos miércoles y jueves en el notariado a las 9 vengan se van a divertir sigo más loca que una cabra recuerden además con Petro Valensky que es un actor que no lo va a hacer subir al escenario si usted no quiere decíle a tu amiga que puede ir no, no va no va sigue sin ir bueno y de salud ¿cómo estás? ¿estás? bien estoy estable la gente que te quiere y te admira siempre pregunta eso está amorosamente atenta ¿no? el Parkinson es una enfermedad más la que yo tengo que es el Parkinson de rigidez es un gran signo de interrogación eso es lo que me hace fascinante no saber nunca cómo voy a estar bueno hoy estuviste muy bien y gracias por eso gracias Omar Omar Varela nos ayudó a poner la mañana en camino ya lo saben algunos mensajes llegan vamos a hablar con la producción a ver si para la función de hoy tenemos alguna invitación para dar pero bueno eso lo hablaremos después con Alejandra y toda la barra cada vez que vas al macro es un buen día todo es alegría todo es emoción cada vez que vas al macro haces buen negocio cuanto más compras menos pagas te lo digo yo macro mercado cuanto más compras menos pagas